Hola, ¿qué tal? Pues mira, me estoy grabando hoy con la webcam, que se ve décima, se ve fatal, no hablo muy fuerte porque no hablo de duda con quién está hablando esta, ¿sí? Pues eso, me grabo yo hoy sola, hoy no hay cámara, pero luego a la noche cuando salga por ahí, y van a ver unos cuantos cámaras, yo creo que me darán el favor de que haga un vídeo en condiciones y no de estar sin acción, o como se diga, el que se ve fatal, ya, con mi cam es una puta mierda, y es que joder, no se ve bien, se ve pálida y todo, no, al fin no, no mola nada, pero bueno, es que no he grabado ningún vídeo desde el verano hasta ahora, y ha llovido desde entonces, si nunca mejor dicho, porque yo hubiera llovido, ¿cuánto ha llovido? gente con barcas por malas, ha llovido bastante, y también quería, no es una rica, ¿vale?, contestar algunas preguntas que me hace la gente, ¿vale?, en vídeos, en twitter, y bueno, voy a mirar el móvil, y leo preguntas, y las contesto, ¿qué? si se ve un poco, vale, tengo un led, tengo un, a ver, bueno, no me gusta la calidad de la demás, bueno, ¿eres lesbiana?, esta pregunta es un poco tonta y absurda, porque no le pregunto a nadie si es etero, ¿vale?, entonces, lo que yo sea, nos importa a nadie, por lo tanto, creo que no tengo que contestar, con perdón, a Sandra, a Olivares, que es la que me ha hecho la pregunta, se quedan, ¿tienes pareja?, pues creo que esta pregunta, Carlos, tampoco la voy a responder, ¿vale?, ¿vale?, también se queda en el aire, no te he preguntado a ti, si tú la tiene, aquí, bueno, ¿qué edad tiene?, pues he cumplido 30 el 1 de noviembre, el día de todos los sábados, ¿sí, favor?, que me veo yo ahí, que tilipollas, ¿piensas casarte algún día?, ¿carla?, no, carla, no, Sandra López, no, 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 no me lo planteo aún, no, que gustaría tener hijos, pues no, la verdad es que no, no es lo mismo, no siento amor maternal, no, 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 no Bueno, mire, es como en los vídeos, en la vida real, pues Lourdes, te diré que no, sinceramente, son vídeos, no más, vídeos, vídeos con muchos, y la gente piensa que estoy herida o algo cuando lo trago. No, 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 no lo estoy, vale, sale aquí, es mi forma de ser, pero cuando estoy grabando, ¿sí? Ahora, aquí en plan broma, lo respondeo como con vosotros ahora. Es que hay muchas preguntas, ¿eh? Y preguntas que no las creo porque son absurdas y no tienen respuestas, no, no sé, las creo, un punto, las respuestas. No, la pregunta es muy tonta. Es que ni las creo, de verdad. ¿Has estado con chicos? O sea, el caso es querer pirar, a ver si se les pida o no, ¿no? No voy a responder a estas preguntas, ya es que me preguntar, me pregunté mucho, eso es realidad. Bueno, quiero conocerte, esto, lo otro, a ver. No busco nada, solo busco amistad. Y bueno, conocerme, si podéis. ¿Pum, por qué no? Ya me conocéis, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Pero bueno, mira, voy a dejar las preguntas porque es que la mayoría de ellos son muy tontas, son preguntas a las que no voy a saber la respuesta y tampoco voy a dejar nada, ¿vale? Y nada, he grabado por nada, porque, no sé, yo luego me voy por ahí, ¿ok? Y entonces, ahora el vídeo se ha fundado pronto, no sé qué revista. Y puede que entre algún amigo o amiga o lo que sea, o lo que sea, ¿vale? O lo que sea, amigo o amiga, bueno. No hay un euro de cámara, no se ve absolutamente nada. Qué chula, están mis chapas, ¿verdad? Sobre todo la de Londres, ya sé que no se aprecia. Bueno, están muchos. Pues nada, esto es una tontería, todo lo he hecho porque hace mucho tiempo que no grababa nada y tenía ahí. Ah, quiero pedir perdón porque muchos de mis vídeos no se pueden ver, no se ven a través del móvil, ¿vale? No sé por qué, pero eso preguntárselos, no lo preguntárselo, preguntárselo a YouTube porque yo no tengo ni puta idea porque de cambiarlo, ni móvil, ni en tablet, ni nada solo, ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Twitter, solo hemos ordenado, y bueno, pero bueno, están ahí en mi ordenador. Y gracias porque tengo muchos suscriptores y mucha gente que ven mis vídeos. Y bueno, pues gracias a todos, besos y nos vemos unos unas horas. Es que no sé qué decir, no tengo nadie que me pregunte, ahora mismo nada. La cámara soy yo, pero lo soy yo. Pues que mil besos, pues pases, me he salido de la primera vez en Donald Trump por fin. Bueno, que muchos besos, os lo paséis bien también, vosotros, te lo voy a pasar pipa, bomba, como te dais, y nada. Que como veis, pues me, solo decir que me he puesto rubio, ¿ok? Y estoy tratando de dejarme el pelo largo ya os sorprenderéis con nada. Bueno, venga, aconsejo. 100.000 besos y nada. A ver. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale.